Puedes ser una salud y andar por donde quieras Puedes ser tú la señal, ser la posibilidad Si te atreves a volar, yo en tus alas voy a estar Porque creo en ti y en tu libertad Por donde vas, marcas el rumbo, tú brillas al alar Girar, girar, volar, tú eres amor en este mundo Que es todo tuyo si te atreves a soñar Cuando aparezca tu muro, te puedo acompañar Volar, 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 y no dudes ni un segundo Que en ti los sueños se hacen de mí Puedes ser una salud Y andar por donde quieras Puedes ser tú la señal, ser la posibilidad Y caer, y llorar, y volverse a levantar Una y mil veces, siempre vuelve a comenzar Por donde vas, marcas el rumbo, tú brillas al alar Girar, 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 volar, tú eres amor en este mundo Que es todo tuyo si te atreves a soñar Cuando aparezca tu muro, te puedo acompañar Volar, 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 y no dudes ni un segundo Que en ti los sueños se hacen realidad